Saludos, muy buenas tardes a esta hora ya de esta jornada martes 7 de mayo. Vamos a hablar de varios asuntos de interés y comenzamos este primer bloque de Cádiz contigo... ...pues hablándoles de unas jornadas que se celebraron hace unos días en Cádiz... ...con motivo del Día Mundial de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estuvieron presentes las 25 asociaciones que representan al colectivo de personas con discapacidad... ...en sus diferentes formas y aspectos de las cuales vamos a hablar ahora... ...aunque solamente tenemos en plato a representantes de dos de las asociaciones... ...que participaron en esta mesa de discapacidad y que ha organizado la jornada de inclusión en Cádiz. Tenemos con nosotros a Virginia López Mata, responsable del servicio de apoyo familiar... ...de la Asociación Autismo Cádiz. Gracias por acompañarnos. Virginia, ¿qué tal? Hola, gracias a vosotros por invitarnos, Anabel. La verdad es que contentos de estar aquí y poder explicar lo que pasó el otro día. Un poquito y hacer balance y lo que queda por hacer, que es mucho. Y Patricia Bernal, coordinadora de AFEMEN, con muchísimos años de experiencia en este sentido... ...y sobre todo en la asociación y gracias también por asistir a nuestro programa. Gracias, gracias por darnos siempre un espacio. Bueno, hay que desgranar muchas cosas, Patricia y Virginia, pero lo importante es sacar buenas conclusiones de estas jornadas. La finalidad de la misma, la necesidad de seguir celebrando eventos, actos como estos... ...porque muchas veces se nos quedan en el tintero diferentes aspectos de la discapacidad... ...que el resto de la ciudadanía no ve y que todavía hay que seguir poniendo encima de la mesa. Hablamos antes del estigma en cuanto a enfermedades mentales, hablamos en este caso del autismo. Ya comento a los televidentes que en sucesivos programas vamos a ir trayendo a las diferentes asociaciones... ...porque son muchas las discapacidades que existen. Muchas se ven, otras no se ven, otras son invisibles. Y bueno, ¿quién empieza de las dos para hacer un poquito de balance de lo que fue el otro día de la jornada? Por ejemplo, tú, Virginia, cuéntame. Bueno, pues así, a modo de resumen, lo primero es que estamos muy satisfechos con el resultado. Esta mañana precisamente se reunía el conjunto de la mesa de la discapacidad del Ayuntamiento de Cádiz... ...entre otros temas que tenían que tratar, uno era hacer una valoración del resultado de esta jornada... ...y las conclusiones que se han sacado es que han sido muy positivas. Estamos muy satisfechas, ha habido muchísima participación, con lo cual eso es buena señal. Es un tema que interesa y creo que deja la puerta abierta a continuar con este tipo de acciones. Cuando hablamos de participación, porque claro, siempre pensamos que a este tipo de jornadas o de encuentros... ...tiene que ir personas que tengan un vínculo con algún familiar o amigo que tenga alguna discapacidad... ...pero en realidad debería de ir gente que no tenga este problema porque a todos nos puede tocar en algún momento de la vida... ...y debemos ser sensibles, Patricia, con las personas que tienen alguna discapacidad. Claro, claro que sí. Esto, cada uno aportamos nuestro propio granito de arena en el día a día con estas personas. En nuestro caso de la enfermedad mental, ir superando y hablando con naturalidad de la salud mental es mucho... ...porque si algo nos pesa a nuestro colectivo en concreto, que son las personas con enfermedad mental, es el estigma. Y el retraso en la atención de una enfermedad mental, como en cualquier otra enfermedad... ...genera todavía más dificultades de abordaje, de integración social y demás. Entonces, como en cualquier patología o discapacidad, cuando se cogen las cosas a tiempo... ...tienen más posibilidades de un mejor pronóstico, una mejor recuperación. Y hablo de todas. Pero bueno, allí salieron todas las discapacidades, desde al borde sordo hasta autismo, discapacidad intelectual, la ONCE... ...y para mí una de las conclusiones más importantes es que la unión hacia las fuerzas. El tejido asociativo y el tercer sector hacemos lo que la administración pública no hace. Y exigimos a las administraciones que cumplan lo que ellos mismos dicen que tiene que ser... ...en cuanto a normativa y demás. Y si no lo hacemos desde las propias asociaciones, que es donde nos duele, no lo hace nadie. Así que eso se dejó patente allí. Luego a nivel técnico hay muchos temas que tratar también. Bueno, cuando hablamos de la normativa, de cómo ha evolucionado la ciudad... ...vosotras que llevas muchos años, en tu caso 13, ¿no? 12 o 13 años en la asociación. En tu caso más de 20... 23. Más de 20 años. Son dos décadas de evolución en la sociedad. También desde el ámbito político, de cambios de normativas, de nombres también. Cómo denominar a cada tipo de discapacidad. ¿Cómo has visto tú esta evolución? Pues yo la he visto muy positiva, sobre todo en salud mental. Aquí, yo no me quiero centrar en lo mío, pero realmente en la reforma psiquiátrica de los años 80... ...se ha empezado a ver ahora, ¿no? De que se empiezan, el cierre de los manicomios y cómo se ha ido adaptando la enfermedad mental... ...igualándonos o normalizando al resto de patologías. Porque es una enfermedad mental, una enfermedad más y una especialidad más dentro de un sistema sanitario... ...cuando hasta esa reforma era una cosa como apartada. Entonces, es una integración en la red de recursos en general y esa es la lucha... ...no solo de mi colectivo, sino del resto de discapacidades. Que también son como departamentos estancos, ¿no? Y hay que integrarlo todo en sistema sanitario, en sistema judicial, en todos los ámbitos de la vida. La discapacidad tiene que ser una historia en la que tiene que ser como algo transversal, ¿no? Que es lo que procuramos en la mesa de discapacidad, que a la hora de poner en marcha cosas... ...se tenga en cuenta que hay personas con una serie de limitaciones o características especiales... ...que para darle acceso a esos servicios y a esos recursos, pues tienen que tener una serie de ayudas, ¿no? Virginia, en vuestro caso, Autismo K dice, digamos, una afección o un trastorno que afecta a muchísimas personas... ...que también ha tenido esto en una evolución, que antes no se detectaba, a lo mejor no se sabía lo que era... ...ahora hay más sistemas para detectar cuando un niño lo padece, incluso hay gente que se lo detecta a la edad adulta. ¿Cómo has visto toda esta evolución como profesional que trabaja en la asociación y sobre todo cómo afecta a los familiares? La evolución, como dice Patricia, de verdad que es positiva y de hecho el otro día en la jornada, en la primera ponencia se habló... ...de cómo evoluciona el concepto de discapacidad propio y cómo se van reconociendo sus derechos a raíz de la Convención de los Derechos con Discapacidad de la ONU... ...como España las ratifica, pero que queda mucho trabajo por hacer y eso es lo que reivindicábamos precisamente el viernes en la jornada... ...que el camino que se han dado es importante, es positivo, pero que no nos podemos conformar... ...que luego esos derechos tienen que ir aparejados, como dice Patricia, a recursos, a ayudas... ...a que luego se materialice de alguna manera y que tanto las personas con autismo, en general, todos los colectivos de discapacidad y sus familiares... ...pues tengan su sitio y que la sociedad sea más accesible también para ellos. Claro. Hablamos de dos ponencias, una dedicada, como has hecho alusión, a los derechos de las personas con discapacidad... ...otra a la actualidad judicial sobre discapacidad. Contadme cómo fueron las jornadas, qué profesionales se encargaron de hacerla... ...y sobre todo el público asistente, cómo fue receptiva ante estas ponencias que son muy importantes que se sigan celebrando. Pues sí, esas dos ponencias fueron las más técnicas dirigidas a la población en general, a todo el que tuviera interés... ...y a todas las personas afectadas y sus familias que allí estaban, pero sobre todo fueron muy, para mí, muy inspiradoras a nivel profesional. Porque son temas muy concretos, sobre todo la segunda de Eli Belizón, que es una asesora jurídica... ...que trataba de la reforma judicial con respecto a la modificación de la capacidad jurídica y las medidas de apoyo... ...que se ponen desde un sistema judicial para las personas que precisan apoyo en algunas áreas de su vida. Como decía mi compañera, esto se ha adaptado a una normativa, a una convención que se firmó en 2008... ...y es ahora cuando España se está adaptando a ese compromiso. Y es ahora cuando nos encontramos en la realidad y en las dificultades de adaptarnos todos en general... ...y más un sistema judicial como el que tenemos, a una legislación arcaica en ese sentido. Porque cuesta mucho trabajo olvidarnos de las palabras incapacitación, tutor legal... ...y eso ya ha desaparecido, aunque lo sigamos utilizando. Ahora se asignan personas de apoyo y medidas de apoyo a las personas con discapacidad en áreas concretas de su vida. Intentando además que una vez que se decida por él, se decida en base a lo que esa persona, si estuviera bien, decidiría. No en cuanto a lo que tú crees que debe de ser, sino que tú respetando los gustos, las aficiones y la manera de pensar de esa persona... ...si pudiera decidir por ella misma. Entonces se respeta y se pone en valor a la persona. Se hablaba de un traje hecho a medida. Y hay alguna... Si en los casos en los que haya que llegar a celebrar un proceso judicial para poner en marcha esas medidas de apoyo... ...se hacen trajes a medida, quiero decir, cada persona es única, tenga la necesidad y las limitaciones que tenga... ...y se le prestará apoyo solo en las áreas que precise, no en todo como se hacía antes. Porque habrá cosas que seas capaz de decidir por sí mismo y habrá cosas en los que necesita ese apoyo. Pero eso es un cambio de chip brutal en la que intentamos que en esa jornada quedara claro. Porque no solo para la familia y para las propias personas es importante, sino para nosotros que trabajamos con este colectivo cada día... ...es importante cambiar el chip en ese sentido. Porque al final el tercer sector y el movimiento asociativo especializado en las diferentes discapacidades... ...son los que estamos ahí cada día y son los que vamos tirando de las administraciones para que se adapten a todo esto. Las administraciones por sí mismas. Nosotros siempre vamos por delante poniendo la necesidad y la evolución y lo que necesitamos. Y a partir de ahí se legisla, se ponen en marcha recursos, pero en todas, te puedo asegurar, que en las 25 entidades que ahí estábamos... ...todas complementamos los recursos que ofrece la administración y todas tenemos proyectos y actividades totalmente novedosas... ...que ni a la administración pública ni se le pasa por la cabeza a poner en marcha. Claro, porque hay que vivirlo y verlo cada día y ver la dificultad, los problemas, el crecimiento de las personas... Claro, y la atención a las familias, eso no lo da nadie. El sostén emocional que ofrece el tercer sector y las asociaciones a los familiares, en cuanto a sostén emocional... ...e información y formación sobre la patología concreta, ¿no? No se nace sabiendo y si te enseñan y te orientan en la evolución de la que esté pasando, todo es mucho más llevadero. Y eso ahí no nos gana nadie. El tercer sector y el movimiento asociativo, la atención a las familias, ahí no nos gana ninguna administración pública... ...simplemente porque no existen. No dan esa atención que damos desde la calidez también y desde otra perspectiva. En una administración pública siempre va a ser un profesional sentado en una mesa y tú en el otro lado como un paciente o un familiar más. Claro, esa es la verdad, ¿no? Exactamente. Que no es negativo, simplemente es que es así, es que no puede ser de otra manera, ¿no? De hecho en las jornadas hubo una ronda de preguntas que en un momento dado llegó a convertirse, incluso más que en hacer preguntas, en un espacio donde compartir las impresiones de cada uno. Porque veíamos que también las familias y las personas que acudieron, pues no tienen otro sitio donde compartir estas reflexiones. Entonces, al final nos dimos cuenta que la jornada es para aprender, es para expresar, pero también, bueno, para recoger un poco eso, cuál es el ambiente entre las familias, cómo lo están viviendo. Y yo creo que le sirvió también eso, el saber, el no sentirse solo, el saber que hay otra gente con situaciones muy diferentes a la suya, pero que al final comparte las mismas inquietudes y las mismas vivencias. En ese sentido, ¿cuáles son las dudas más comunes entre los familiares respecto a las discapacidades de los suyos? Claro, porque no es lo mismo tener una discapacidad auditiva que una enfermedad mental, que un autismo, o no es lo mismo tener un, pues no sé, una discapacidad física. Es que son diferentes, pero ¿cuál es la duda más en la que coinciden todos? Mira, yo te puedo hablar desde mi perspectiva. Nosotros es una entidad Autismo Cádiz que atiende desde la etapa de atención temprana, desde el momento del diagnóstico. Estamos hablando, como bien has dicho antes, que se está diagnosticando tanto a personas adultas, pero generalmente lo que nos va llegando son menores y son niños en edad cada vez más temprana, afortunadamente, ¿no? Que es lo que veníamos también reivindicando desde hace mucho tiempo, los diagnósticos precoces, porque cuanto antes empieces a intervenir, pues mucho mejor será el pronóstico. Entonces, las dudas van cambiando con la etapa en la que se van encontrando. Y cuando hay un diagnóstico, generalmente, aunque a pesar de que vienen muchos ya del sistema sanitario, donde ha habido, bueno, pues una primera valoración, o bien de salud mental infantil, o bien, sobre todo, de la unidad de atención temprana, donde deriva a los centros de atención temprana, las familias vienen con muchísimas dudas. Vienen con una etiqueta que le han dado, que todavía incluso en algunos casos no está del todo clara, porque son niños muy pequeñitos, con muy poquita edad, y apenas conocen el propio trastorno del espectro autista. Cuando le están dando un diagnóstico, que es súper importante saber de qué estamos hablando para saber atender las necesidades y detectar. Porque muchas veces, bueno, hay conductas que no te vas dando cuenta de lo que puedes suponer a largo plazo hasta que alguien te lo dice. Entonces, esas necesidades están ahí. Cuando se acercan a la etapa de entrar en el cole en primaria, pues las dudas son otras. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona este sistema educativo? Que es donde a lo mejor es más complicado ser alumno con necesidades especiales. Cuando llega la adolescencia, yo creo que son dudas que tenemos todas las personas que tengamos hijos en esa edad, pero con algo añadido, ¿no? Con otras dificultades que van apareciendo conforme van cumpliendo edad. Y ya si hablamos de personas adultas, donde ellas mismas acuden con la sospecha de qué puede ser lo que les está pasando, porque a lo largo de su vida han tenido una serie de dificultades, pues sí, han buscado en internet, tienen mucha información sobre el autismo, pero realmente desconocen la red de recursos que existen, las prestaciones, cómo es el sistema administrativo para acceder a esos recursos, porque las orientaciones que se están haciendo tanto desde el sistema sanitario como desde el sistema de servicios sociales o incluso a veces, ¿no? Desde el educativo es muy básico, es muy básica la información que traen. Y queda mucho trabajo por hacer cuando llegan. Totalmente, además, cada vez que hablo con personas implicadas, con cada discapacidad o cada enfermedad o cada trastorno, que cada paciente es un mundo también y no le afecta a ninguno por igual. Queda mucho camino por investigar, por conocer en este sentido. En cuanto a la salud mental, bueno, aquí podemos abrir un debate muy amplio porque se ha evolucionado mucho y hay que visibilizar ciertos trastornos que igual muchas veces no son ni diagnosticados. Y más gente de la población lo tiene y padece situaciones o enfermedades de la que pensamos. Sí, hombre, los evidentes y de toda la vida, que son los trastornos psicóticos, que, bueno, tú veas la persona... Son más obvios, más... Claro, más aparentes, más evidentes, ¿no? Porque la persona a lo mejor habla sola o tiene ideas persecutorias, en fin, genera ansiedad, está angustia, está inquieta porque tiene algo en su cabeza que no es real, pero que ellos viven como real. Eso es muy evidente y está relativamente controlado. Dentro de lo que puede ser controlado, que el paciente en ese momento no tiene conciencia de enfermedad, para él todo lo que vive es real y ahora hay que convencerlo o trabajarlo para que empiece a asumir un tratamiento que él a lo mejor considera que es para envenenarlo. Entonces, esos primeros momentos son difíciles, pero a pesar de todo, está más controlado. El trastorno psicótico está más controlado. Lo que quizás no esté tan controlado ahora y que nos desborda no solo al sistema sanitario, sino también al movimiento asociativo, son los trastornos de personalidad, que son personas que tienen muchas dificultades de relaciones, con muchos vacíos emocionales, todo que viene de crianzas difíciles, de consumos, de familias desestructuradas. Esa pandemia ha sacado también muchos rajos de personalidad anómalos que también le hacen a la persona tener muchas dificultades. Un trastorno de personalidad no te exime de responsabilidad judicial, ni penal, ni de otro tipo. Entonces, son personas complicadas, pero que realmente llegan a un extremo en el que áreas de su vida en las que no saben funcionar, no saben manejarse. Y hay que tratarlas. Y eso también le corresponde al sistema sanitario público. Pero entre tanto y tanto se da una amalgama de problemáticas. De hecho, en la prisión acaban muchos de ellos, no porque sean personas delincuentes, sino porque la vida por circunstancias y sus propios rasgos, y a lo mejor consumo de drogas, es una mezcla ahí que les hace no poder sostenerse y meterse en problemas. Y eso desborda quizás mucho más ahora que los trastornos psicóticos de toda la vida, que son para los que están diseñados nuestros programas y el sistema, y que también hay que darle cobertura. Luego vienen también muchos problemas de los niños, de adicciones, de dificultades para relacionarse, bullying, en fin. Hay muchas más cosas añadidas, que son factores predisponentes para desarrollar otras historias más graves, que volvemos a lo de siempre, que si no se coge de manera adecuada y con tiempo, para reconducir, cuanto más joven eres, más fáciles de reconducir, son vacíos emocionales, necesidades emocionales no cubiertas en la infancia, que al final, si no se trabajan a nivel terapéutico, aparecen en las relaciones a lo largo de tu vida, con relaciones con los demás, a la hora de manejarte ante situaciones vitales, que en la mayoría estamos más o menos dispuestos a sostener un fallecimiento de una familia cercana, un divorcio, una enfermedad grave, todo eso en general, son procesos vitales que nos impactan, pero que luego vamos integrando y vamos sosteniendo, pero hay gente que no tiene esas herramientas, porque nadie les ha enseñado, han tenido crianzas difíciles y personalidades con rasgos, y no saben manejarse, y eso también nos llega, y nos llega cada vez más. Y eso cómo se certifica a nivel de discapacidad, eso cómo se lleva a nivel de psiquiatra, eso es otro nivel también de la salud mental, pero la realidad es que cada vez se nos da más. Y también estamos viviendo una época en la que, a ver, sí, hay mucha implicación, o se ha puesto al descubierto muchas situaciones que pueden desembocar en hechos fatales, suicidios, como has dicho, no terminar en prisión, sí, se le da mucha importancia a los trastornos mentales, que pueden ser desde mínimos, una depresión que te puede llevar a otra enfermedad, como el Parkinson o un Alzheimer, porque la neurología es así, y todo afecta y se somatiza, hasta de nacimiento, hasta cosas adquiridas con la edad, no sé, la mente tiene muchas formas de demostrar esos trastornos, pero sí que es verdad que tenemos una sociedad en la que necesitamos mucha terapia, mucho acompañamiento, el tratamiento, por ejemplo, ansiolíticos, ¿se ha banalizado eso? ¿se ha banalizado el consumo de ansiolíticos, de pastillas, y se ha olvidado un poco la parte humana? Eso es una barbaridad, eso ahí hay, ya el sistema sanitario de hecho tiene programas específicos para bajar el nivel de receta de ansiolíticos y antidepresivos, porque empiezan a tomarse ese tipo de medicaciones, por eso, por un proceso vital que tenemos que integrar, adaptar y superar, no somos capaces... Un momento concreto de la vida y no tiene que ser... Exactamente, el sistema sanitario no es capaz de darnos esa terapia psicológica de dos, tres sesiones o las que precisamos para integrarlo y superarlo, y te mando pastillas para dormir, para paliar el síntoma, pero no para ir al origen del problema. Que luego se puede provocar otra dolencia peor, un trastorno peor. Bueno, a ver, al final estás anestesiado y no estás yendo al origen, que es que te den herramientas para tu manejar ciertas situaciones. Y como decías, es importante lo que has dicho antes, de que esto nos pasa a cualquiera, nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Yo reconozco haber tenido mis dos crisis a lo largo de mi vida, desbordada por una serie de circunstancias, y yo he necesitado terapia, y no me importa decirlo. Y es importante que sepamos a cualquiera, a mí cuando me atendieron me dijeron bienvenida al club. Y eran profesionales de la salud mental, para que veamos que esto no se habla, pero que está y que nos pasa a cualquiera. Pero lo que quería decir respecto a lo de antes es que nos faltan herramientas de manejo para procesar situaciones vitales que vamos a vivir todos a lo largo de nuestra vida, la muerte de nuestro padre, de nuestra madre. Pues alguna enfermedad grave. Una crisis económica, un desempleo. Pero esto va más allá. Una enfermedad, por leve o grave que sea. Claro, que el tratamiento farmacológico a veces es importante, y la persona que tiene un diagnóstico... Es muy importante para paliar en ese momento. Claro. Pero esto tiene que ir acompañado, como dice Patricia, de otros recursos, de otros apoyos, que te ayuden a superar y a desarrollar estrategias que sean adecuadas y funcionales. Claro, está claro que dormir y comer es básico. Si no puedes dormir, pues es normal que te receten, pero es una cosa temporal. En el momento en que concilias el sueño por ti mismo, la pastilla tiene que desaparecer. Pues yo veo personas de por vida. Es que vemos... Estudios, además, no solamente en nuestro país. Bueno, si nos vamos a Estados Unidos es una barbaridad. También es más grande. Pero sí que es verdad que a nivel mundial hay un consumo muy alarmante de todo este tipo de pastillas, ansiolíticos, etc., que incluso muchas veces no son necesarios. O incluso se hace de forma irresponsable. O con recetas incluso que no son del médico. Quiero decir que hay una proliferación de este tipo de... No sé si tiene que ver también con la forma de vida que tenemos. Todo tiene que ver, evidentemente. Pero ¿cómo paramos esto? ¿Cómo ayudamos a la sociedad? Porque todos hemos tenido momentos de crisis. Eso es que levante la mano quien no lo haya tenido. Importante, fundamental. Y lo que venimos reclamando desde el movimiento asociativo. Ya estamos diciendo que los sistemas públicos tienen carencia. Pero que el movimiento asociativo está ahí. Y es un lugar donde yo creo que cada persona puede encontrar su sitio. Es decir, si ya estamos hablando que en la ciudad de Cádiz hay 25 asociaciones de distintas tipologías de discapacidades. Yo recomiendo a cualquiera que se encuentre ante una situación de este tipo que acuda a la asociación más cercana, a la asociación donde se sienta más identificado. Y que seguramente, si ahí no le pueden atender, le van a derivar a otro recurso que sea idóneo. Porque estamos trabajando de esta manera, estamos trabajando en red. Y yo creo que, aunque es importante que acudan a los servicios públicos y a una atención sanitaria, social y demás, pero que desde las asociaciones es donde van a encontrar ese lugar donde se te arropa, donde se te acoge y donde se te va acompañando a lo largo de todo el proceso. En ese sentido también, y saliéndonos un poco de vuestros campos, ¿cuál es la barrera que tenemos ahora mismo más difícil de quitar? ¿En general con respecto a la discapacidad? En la jornada el otro día finalizó con una mesa redonda sobre accesibilidad universal. Y ahí, ¿verdad Patricia? Hablaban de barreras tanto a nivel físico que aunque nos parezca que es algo muy obvio y que hay una normativa que está muy clara, todavía hay muchos incumplimientos de esa normativa. Estamos hablando de barreras en la comunicación. También había una de las participantes de la mesa donde se hablaba de lectura fácil, de hacer accesibles los espacios a través de señalética. En la misma jornada hubo intérprete de lengua de signo, porque aunque nos parezca mentira, ellos hacían su reclamación también desde su colectivo de la falta de esta figura en muchos ámbitos o de verse limitado para acudir a cualquier parte a la disponibilidad de ese intérprete que no está presente ni en todas las administraciones, ni en todo el tiempo. Y ya si hablamos del sector privado, pues mucho menos. La ONCE también hablaba de las barreras físicas, cómo a veces solo enfocamos esa barrera física desde la discapacidad de los problemas de movilidad, cuando los problemas de visión también lleva aparejada la necesidad de hacer adaptaciones en los espacios físicos. Hablaba, por ejemplo, de cosas que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero es un toldo a la altura de la cabeza donde el bastón no detecta, te puedes dar un golpe. Entonces, esas barreras están ahí. Pero sobre todo la más importante, y lo que veníamos reclamando con esta jornada es la falta de sensibilidad en algunos casos. Habiendo sensibilidad hacia los colectivos, va a haber una predisposición a hacer los cambios que sean necesarios. A veces pues tiene un coste y no siempre es posible. Nosotros, hay distintas consultorías de distinto ámbito donde se puede asesorar, tanto a nivel de instituciones públicas como de empresas privadas, a mejorar en cuanto a accesibilidad. Pero que si no cambiamos la mentalidad, como decía antes Patricia, si seguimos viendo la discapacidad desde un ángulo que es equivocado y no lo vemos como algo cercano, algo con apoyo. Y que nos puede pasar a cualquiera. Efectivamente. Si no hacemos ese cambio de mentalidad, las barreras van a seguir existiendo siempre. Además es que cuesta, porque hasta hace poco se han estado haciendo edificios y se reincide siempre en no poner una rampa, en no poner qué ha costado. Y eso es lo más evidente. Si hablamos ya de barreras sensoriales, que son las invisibles. Sensoriales, cognitivas, sobre todo también el sistema educativo. También salía el tema a relucir el otro día, de las barreras que encuentran las personas con... No quiero centrarme en el ámbito de discapacidad intelectual, desarrollo en todo el ámbito psíquico, porque también los colectivos de discapacidades físicas y sensoriales también nos hicieron ver esas otras realidades. Hoy estamos aquí representados a Femen y Autismo Cádiz. Entonces lo vamos a hacer desde nuestro enfoque, pero que es sensible a otros muchos colectivos. ¿Qué vas a decir? Sí, importante que ella dice, nos hicieron ver, porque es verdad que dentro de nuestro... Ahí lo que quedó muy claro es que la unión era súper importante. Que estemos todos unidos, que funcionamos en nuestro día a día muy de departamento estanco, pero que es fundamental que nos unamos, porque es verdad, nos hicieron ver cuántas veces nos ha pasado. Yo lo voy a contar con todo mi respeto a todas las entidades, que mandamos un audio por un grupo de WhatsApp que tenemos y la persona representante de Albor no puede escuchar audio. Somos nosotros, que se supone que estamos más sensibilizados y quedamos aquí como personas más sensibilizadas con la sociedad y somos los primeros que muchas veces sin darnos cuenta pues mandas un audio por inercia y te dice la persona, os recuerdo, no pasa nada, pero os recuerdo que no puedo escuchar audio y no te das cuenta. Entonces sí quedó muy claro, y eso lo dijo la compañera que llevó la mesa, que todos podemos poner de nuestra parte y es tener esa sensibilidad en el día a día cuando nos demos cuenta de que algo falta o que se le podemos poner más fácil que lo hagamos. Porque todos, absolutamente todos, nos dediquemos a esto o no, podemos poner de nuestra parte para mejorarlo. Totalmente. Pues con ese mensaje nos quedamos. Muchas gracias a las dos. Gracias, gracias a vosotros. Y por vuestro trabajo. Enhorabuena, hay que darla, porque claro, es un trabajo muy del día a día y de ir viendo cómo va evolucionando el paciente, las personas, cosas nuevas que aparecen, ¿no? Cada persona tiene su identidad, su mundo y es difícil, pero la voz que vosotros dais es la que necesitan las administraciones para tener empatía, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Gracias. Gracias. Bueno, hacemos una pausa y volvemos con más asuntos aquí en Cádiz. Y contigo vamos a hablar con Francisco Glicerio, historiador y autor, y vamos a hablar de la Catedral de Cádiz y que toma forma del libro con un volumen que ha salido a la luz y del cual vamos a hablar. No se lo pierdan. Gracias. 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 Vemos en las imágenes como la tricentenaria historia de la Catedral de Cádiz toma forma del libro. El Obispado y la UNED publican las ponencias que se pronunciaron en los cursos de verano de la Universidad a distancia en 2022. Siete conferencias especializadas conformaron en este año, 2022, uno de los cursos de verano de la UNED en el que estuvo dedicado a la conmemoración del tricentenario de la construcción de la Catedral de Cádiz. Estas siete ponencias, agrupadas ahora en el libro editado por el Obispado de Cádiz y la UNED, ofrecen un amplio completo acercamiento a la historia del primer templo de la capital gaditana y a su valor artístico, arquitectónico y espiritual. El nuevo volumen, Libro de Actas del Tricentenario de la Catedral de Cádiz, 1722 y 2022, se presentaba hace unos días en el Obispado gaditano justo al cumplirse los 302 años, un 3 de mayo de 1722, de la colocación de la primera piedra de la seo gaditana, consagrada posteriormente como la Catedral de la Santa Cruz sobre el Mar. Tenemos hoy con nosotros a Francisco Glicerio, que también estuvo en esta presentación, puesto que es el coordinador de este volumen, de este libro de actas, y bueno, que yo creo que ha sido un punto más para conocer de cerca este monumento histórico que tenemos en nuestra ciudad, en la Catedral de Cádiz, con tanta historia. Francisco, gracias por estar con nosotros, buenas tardes. Gracias a ti, Anabel, por la invitación. Primero, y hago un paréntesis, que sé que estás muy liado, porque hoy precisamente los actos del aniversario de la Cruz Roja, que te tienen también de aquí para allá, ya has sacado un huequito para hablar de este asunto, como historiador y autor, que yo creo que a todos los que nos apasionan la historia de la ciudad y la historia en general, debemos conocer, ¿no? Efectivamente, bueno, soy coeditor junto con Manuel Barea, que en aquel momento, esto, como tú bien has dicho, fue un curso verano que hicimos en el año 2022, coincidiendo con el Tricentenario, y es uno de los capítulos, digamos, una de las ponencias fue mía, en concreto sobre la heráldica, pero tenemos otros grandes, magníficos conferenciantes, pues, por ejemplo, a Lorenzo Alonso de la Sierra, Juan Alonso de la Sierra, Carlos Maura, Manuel Busto, Antonio Perla y Fernando María. Nosotros agradecer, por supuesto, al Obispado de Cádiz y Ceuta, a don Rafael Zornoza, a nuestro obispo, al deán de la Santa Iglesia Catedral, a Ricardo y a la UNED, el que haya podido ver la luz, aunque sea un par de años después, pero los latinos decían, verba, volan, scriptaman, en lo hablado se va, lo escrito permanece, y ahí tenemos ese libro, precisamente, para que nos podamos acercar a la historia de la Catedral. Y, como digo yo, que lo que no se cuenta no existe, y lo que no se escribe tampoco, porque tiene que quedar ahí escrito para toda la vida y para quien venga después. ¿Qué tiene de especial esta publicación? ¿Qué podemos aprender de la Catedral de Cádiz en esta publicación? Bien, pues, hay bastantes líneas, estudios. Después, por ejemplo, la primera de las ponencias, lo tengo aquí, precisamente, son muchas, pero Lorenz destacara a Manuel Bustos. Manuel Bustos, catedrático de Historia Moderna, miembro de varias reales academias, pues, él había que hablar del contexto. ¿Y quién mejor que él? Pues, el doctor Bustos, habla, precisamente, del contexto en el que surge esa catedral. Su título, La Catedral Nueva en un siglo de prosperidad, él nos habla de cómo empieza a construirse en 1722. Recordemos que es el siglo de las luces, ese Cádiz del siglo XVIII, reinado del primer Borbón, de Felipe V, después de la guerra de sucesión. Recordemos que hace unos años, tan solo, en 1717, se ha trasladado desde Sevilla a Cádiz, la casa, la contratación, importantísima, para entender la riqueza, cómo Cádiz despega, en ese, ya habían comenzado a despegar en el siglo XVII, en el último tercero siglo XVII, pero, ya, digamos, la gran urbe, del comercio con Ultramar. Y Manuel Bustos, nos habla, precisamente, de ese contexto histórico. quiero destacar, ¿quién era el obispo de esa época? Lorenzo Almenguá de la Mota. Lorenzo Almenguá de la Mota, como tú bien has dicho, es el que pone, durante su episcomado, cuando se pone la primera piedra de la Catedral. Y no es algo casual que fuera el 3 de mayo. ¿Por qué? ¿Por qué es el 3 de mayo? Lo explicamos en la presentación de este volumen. El 3 de mayo es el día, es uno de los días de la Santa Cruz. Hay dos días de la Santa Cruz, en la diócesis de Cádiz, que es el 14 de septiembre, que es el día de la exaltación de la Santa Cruz, día en que varios historiadores, entre ellos Pablo Antón Solé, hablan que fue la reconquista de Cádiz por Alfonso X el Sabio. El 14 de septiembre de 1262, dicen unos autores, otros 1263, el reinado Alfonso X el Sabio. Y es el símbolo de la mitra, la Santa Cruz, como tú has dicho, sobre el mar, sobre las aguas. La Catana Vieja se quedó pequeña. En el siglo XVII ya hay proyectos, y hay que hacer una nueva. Y en 1722, el 3 de mayo, es otro día de la Santa Cruz, en concreto de la invención de la Santa Cruz. Santa Elena, cuenta la tradición que Santa Elena mandó precisamente al Gólgota, al Monte Calvario, buscar, Santa Elena era la madre del emperador Constantino, buscar trozos, Lindum Crucis, trozos de la Vera Cruz. Y entonces, por eso se celebra, si alguien entra en la catedral, verá precisamente, constantemente, alegorías a la Santa Cruz, y el escudo de la Santa Cruz sobre las aguas. Entonces, por eso, es elegido este día, el 3 de mayo. También tenemos estudios magníficos, pues por ejemplo, el mobiliario de la Juana Litúrgico para la nueva catedral, lo hace el doctor Juan Alonso de la Sierra. En la nueva catedral de Cádiz, un proyecto, un nuevo, un complejo, proyecto hecho realidad. La catedral de Cádiz, entre la administración, nuevos datos sobre su fachada, eso lo estudia Carlos Magura Arancón. Y la lucha contra los elementos, sabemos desgraciadamente. Eso te iba a comentar ahora, que ese tema, además, le encanta a mucha gente, ¿no? Como esa situación geográfica en la que se encuentra la catedral de Cádiz, única en el mundo, por esa cercanía al mar, donde está colocada, que aquí estamos acostumbrados a verla, pero es una maravilla, pero también tiene sus contras, ¿no? Esa lucha contra los elementos, contra el viento, contra el mar, contra todo lo que degrada, ¿no? Hay referencias incluso también, recuerda a Sánchez Herrero, en Cádiz, la ciudad medieval y cristiana, que recoge, ya antes de la construcción de la catedral, la catedral nueva, comienza a construirse en 1722, como hemos dicho, la primera piedra, pero es consagrada 116 años más tarde, el 28 de noviembre de 1838, por Fray Domingo de Silos Moreno. Bueno, por la catedral vieja, la iglesia, la Santa Cruz, como la conocemos aquí en Cali, la catedral vieja, pues ya, ya habla Sánchez Herrero en su libro, de su cercanía al mar, de cómo la humedad, entonces somos hijos de nuestra climatología, entonces es cierto que la humedad hace, provoca ese mar de la piedra que vemos, como si hay muchos estudios, y desgraciadamente, pues has visto, podemos ver ese, cómo está techado, cómo precisamente esa red que tenemos, y, bueno, es una labor muy meritoria la que está haciendo, la de conservación, el cabildo de la catedral, pero es luchar contra los elementos, como tú bien dices, yo lo estudio bastante en el tema de la heráldica, no es lo mismo la conservación de los escudos, son piedras vivas, no es lo mismo en Medina Sidonia, la conservación por el ambiente, en el que están en Cádiz, en Cádiz queda muy poco de época medieval, sin embargo, bueno, fíjate, hay un escudo, por ejemplo, en la catedral nueva, que es precisamente de un arzobispo de Sevilla medieval, lo que pasa es que hubo un trozo, con la desamortización de la cartuja, el coro que tenemos allí, esa magnífica coro, el coro procede precisamente de la cartuja de Sevilla, y hay muchas más anécdotas, que contamos ahí, después la lucha contra los elementos, eso lo estudia Antonio Perla, que es de la UNED, profesor de la UNED, y Fernando Marías, que es catedrático de Historia del Arte, es miembro de la Real Academia de la Historia, un gran historiador del arte, él nos habla precisamente de acero y acebo, él habla de la catedral de Cádiz, como un edificio, un monumento único entre Italia y España, entonces, pues nos hemos unido, y se hizo este curso de verano, y gracias al Obispado, y gracias a la UNED, ha visto la luz. Bueno, qué bonito, qué bonito, porque aprendemos tanto, con un volumen como este, y con tanta gente implicada, que yo creo, Francisco, que merece la pena, echemos un ojo al libro, si lo podemos obtener, no sé si hay forma de obtener este volumen, o si no, por lo menos, interesándonos por la historia de nuestra catedral. Para obtenerlo, deben ponerse en contacto, la edición ha sido conjunta, o con el Obispado de Cádiz y Ceuta, o con la UNED, que son las instituciones, que lo han organizado, ninguno de los autores, hemos tenido ninguna recompensa por ello, simplemente, el deseo de ver el trabajo publicado, de verlo entre nuestras manos, ahí pueden ver, han visto las imágenes, y yo creo que, bueno, que ha sido un buen producto. ¿Qué tiene de especial? Hemos hablado de la lucha contra los elementos climáticos, el paso de los tiempos, bueno, son 302 años de la aniversaria de la construcción de este templo, ¿qué tiene de especial, o diferente con otras catedrales, al margen de lo estético, o de la situación geográfica? La catedral es un, lo hablaba el otro día don Rafael, es Domus Dei, la Casa de Dios. Bueno, la diferencia que tiene con otras catedrales, estamos hablando de una catedral ya en el siglo XVIII, y que durante mucho tiempo estuvo sin techar, tengamos en cuenta que comienza, siempre que de broma se dice en Cádiz, esto va a durar más que la obra de la catedral, pues estamos hablando del episcopado, comienza en el episcopado, lo le dice el mengual de la mota, luego Fray Tomás del Valle, después de Fray Tomás del Valle, recuerden ustedes, Fray Juan Bautista Cervera, el obispo Escalzo, luego Antonio Martínez de la Plaza, Fray Francisco Javier Utrera, Juan Aziz, Clovera Delgado, Cienfuegos, Jovellanos, y ya por último, Fray Domingo de Silos Moreno, que es entre 1825 y 1853. Hay una superposición de estilos. Si alguien puede, yo les recomiendo, y ha sido estudiado en este libro, la cripta. Esa cripta es una maravilla. Y lo es. Es una obra de arte realizada por Vicente Acero, Vicente Acero, por supuesto, este arquitecto, además que da nombre a uno de las calles, tenía un bagaje anterior, y estamos hablando de algo excepcional. Por eso lo hemos estudiado. Esa cripta donde hay enterradas grandes personalidades. No solamente hay canónigos, sino también laicos, muy destacados. Les pongo un ejemplo. En esa cripta está José María Pemán y Pemartín, pero también está el gran músico nacido en Cádiz, aunque mucho tiempo estuviera en Granada, Manuel de Falla. Y hay otros canónigos. Y, por supuesto, yo lo que he estudiado mucho en este libro es el tema de la heráldica. La heráldica que en la cripta podemos contemplarla. Allí, por ejemplo, recientemente, en paz descanse, ha sido enterrado y tiene su escudo, el que fuera obispo de Cádiz, hasta antecesor de don Rafael Zornoza, que era de Jaén, Antonio de Alcalá, la Real de Jaén, don Antonio Ceballos Atienza. Allí podemos ver su cruz, es un cuartelado, entonces podemos ver en el primer cuartel la cruz sobre las aguas, símbolo de la mitra gaditana, como hemos dicho, después la jarra de la Virgen María con los liris, con las flores, se representaría. Luego hay un tercero escudo, que sería el monumento a Ciudad Rodrigo, donde don Antonio Ceballos fue obispo entre 1988 y 1993, y luego la faja de los ceballos, ya que los obispos muchas veces combinan fajas de devoción y de linaje, y luego el capítulo episcopal de Sínople, que en su condición de obispo, luego fue obispo de Melito, y falleció y que Dios no tenga su gloria hace poco. Luego también hay algunas peculiaridades que tiene la Catedral de Cádiz que no tienen otras. Bueno, la cripta, como dices, la situación geográfica, yo no sé si, bueno, las redes que tienen para que no se caiga... Sí, de eso hemos hablado. Eso. Eso es por el tema de la piedra, estamos ahí y puede caerse en cualquier momento. Que podemos entrar y vemos esas redes arriba y podemos decir, bueno, es que está en obras, en rehabilitaciones por seguridad, tiene un fin. Desgraciadamente, es por seguridad, efectivamente, puede caer un trozo, y bueno, hay que, para la feligresía, para los visitantes, para los turistas, hay que tener bastante cuidado. Hay proyectos, yo hablaba de esto mucho con Pablo Anton Solé, hay proyectos que se conservan en el archivo diocesano de Cádiz sobre este tema, y bueno, también algo que, algo en los campanarios, por ejemplo, una diferencia entre la catedral vieja de Cádiz, nosotros tenemos dos catedrales, como hemos dicho, y la catedral nueva es que, si os fijáis en la catedral vieja, está exento el campanario, aquí está dentro de la catedral. Fuera parte, estamos hablando también, del cuidado que tiene, además de las obras de arte que hay dentro de nuestra catedral. Muy desconocidas también, muchas veces. Por mucho fue, yo insisto, que el gaditano y la gaditana, que tiene que conocer su patrimonio, esto lo reivindicamos siempre. Sí, hay un libro magnífico que yo recomiendo que consulten, que es el de Lorenzo Pérez del Campo, pero también recomiendo la guía de las diócesis, de las iglesias, de los templos, de la diócesis de Cádiz y Ceuta, que han escrito los hermanos a los Sola Sierra, que son magníficas, precisamente para aproximarnos a nuestro templo, y también los estudios de Pablo Antón Solé, sobre nuestra catedral, para entender la singularidad de nuestra catedral, nadie mejor que el que fuera archimero diocesano y catedralicio, el doctor Pablo Antón Solé, que escribió mucho sobre tanto la catedral vieja como la catedral nueva. Pues se nos acaba el tiempo, pero antes también decirles, que ya que tenemos aquí a Francisco Glicerio, vamos a hablar de esa celebración, muy brevemente, pero para quien quiera formar parte de este evento, ese maravilloso aniversario de la Cruz Roja, del que hemos hablado en muchas ocasiones, y que se está desarrollando con mucho éxito y con muchas ganas. Sí, ahí estamos, hoy, esta mañana, precisamente, hay que dar las gracias a Carmen Lara, precisamente, y a todo su equipo. Se está celebrando la Cruz Roja, se establece en Cádiz durante el sesenio revolucionario. En 1873, recordemos la época, poco antes del cantón, de que comenzara el cantón de Cádiz, y han sido 150 años, como dices, el primer presidente fue Juan Bautista Chape, médico, miembro de la Real Academia de Medicina, profesor de la Facultad de Medicina de Cádiz, en aquel momento, ligada a la Universidad de Hisparense, la Universidad de Sevilla, y era su secretario, nada menos, Juan Bautista Chape Fernández, su primer presidente, y Cayetano del Toro, el secretario. Y luego, muere Juan Bautista Chape, al año siguiente, en 1874, y lo va a suceder, la presidencia, será elegido presidente Cayetano del Toro. Destacamos en esta exposición que se ha hecho, que pueden ver en Plaza de San Antonio, pues todo lo que ha ayudado, por ejemplo, en el cantón, atendiendo, siguiendo los principios de imparcialidad, de neutralidad, de neutralidad, a todos, independientemente del bando en el que militaran, a gubernamentales y a cantonalistas. Estamos hablando, incluso, el alcalde, Fermín Salvochea, firmó, precisamente, un salvoconducto para que la Cruz Roja atendiera a ambos bandos, y también, en San Fernando, atendiendo a los heridos, tanto de uno, o otro bando en los combates que hubo cerca de la Senada de la Carraca. Destacar también como en 1898, después de Cuba y Filipinas, atendiendo a los repatriados del Tamar, o un hospital que hubo aquí en San Severiano de la Cruz Roja, también hablamos de ello, atendiendo a los heridos que se producían en la Guerra de Marruecos, pacificando Marruecos. Destacamos también la Cruz Roja en 1947, en la explosión de Cádiz, en agosto de 1947, y todo lo que ha hecho hasta nuestros días la Cruz Roja, en su nueva sede, allí cerca del Pirulí, cerca de Santa María del Mar, y atendiendo a los más necesitados. Como decíamos esta mañana, la ciudadanía agradece a la Cruz Roja su implicación, y Cruz Roja agradece a la ciudadanía su apoyo durante estos años. Pues muchísimas gracias, Francisco, un honor tenerte aquí como siempre, y bueno, que termine esta jornada de celebración, pues como tiene que ser, con mucho orgullo de estos 150 años de Cruz Roja en Cádiz, y a por muchos más, aunque siempre decimos que si desapareciera, esto querría decir que no hace falta esa ayuda, pero sí hace falta, y Cruz Roja se adapta a los tiempos y siempre está ahí, de la mano de todos. Nosotros volvemos mañana, no olviden que se quedan con nosotros en Antacarit Televisión, con los servicios informativos, y con toda nuestra programación, y nada, mañana estamos aquí a la una y media. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!